Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en Rumi, en la discoteca en San Bartolo. El día de hoy estamos con los chicos con Gabo y Jonathan de Pasabordo. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al Perú. Hola, ¿qué tal linda? ¿Cómo están? Pues de verdad muy felices de estar acá compartiendo con la gente peruana, con la gente limeña. Y bueno, pues un día muy, muy exitoso porque la gente corrió nuestras canciones y feliz de estar acá contigo. Cuéntenos, ¿qué tal te ha recibido el Perú? Excelente, siempre nos reciben muy bien, con mucho cariño. Esta es como la décima vez que venimos a Perú. Y prepárense porque venimos en el mes de mayo, en el mes de marzo, arranca a sonar nuestra nueva canción acá que se llama Abrindo por Ella. Y vamos a venir a hacer más ciudades, más conciertos, más discotecas. Así que pasabordo para rato aquí en Perú. Chicos, cuéntame un poquito así rapidito, ¿cómo así nace este dúo tan lindo y esas canciones tan preciosas que tienen? Bueno, pues llevamos seis años haciendo buena música, música para el corazón y nada, pues Jonathan y Gabo es una marca que nace en la ciudad de Medellín, Colombia y ya he tenido pues varios reconocimientos en Colombia y lo que queremos es que toda Latinoamérica y Centroamérica y todo el mundo pues conozcan nuestras canciones y canten nuestra música porque realmente queremos enamorar a todo el mundo y te queremos enamorar a ti más. Bueno chicos, en serio, muchas gracias por su tiempo, de verdad. Díganos rapidito, ¿cómo los pueden encontrar en Facebook, en Twitter? Sí, ¿cuál es tu Facebook? No mentiras. En Facebook, no, pues... En Twitter, arroba pasabordo, en Instagram, arroba pasabordo y Facebook. Pasabordo PSV oficial en Facebook para toda la gente, arroba pasabordo Twitter y bueno pues pasabordo.net en nuestra página oficial. Ok chicos, muchas gracias de verdad, los quiero mucho y sigan cantando así. ¡Chau!